¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Aquí BasesMX comentando. En esta ocasión vamos a empezar una nueva serie descubriendo todos los easter eggs de los mapas de zombie nazis en Call of Duty World at War. El primero es este, Nats de Runtoten. Y según empezando el mapa, vamos a conseguir mil puntos. ¿Para qué queremos esos mil puntos? Bueno, necesitamos abrir una puerta que se encuentra justo aquí a la izquierda. Es esta que dice Help y nos va a costar como ya dije mil puntos, pero necesitamos los mil puntos. Vamos a iniciar con 500 y bueno, simplemente hay que hacer eso, conseguir los mil puntos matando zombies. Bueno, ya tenemos los mil puntos. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, por lógica, abrir la puerta. Nos dirigimos hacia ella y la abrimos, pagando los mil puntos. Ahora, atención, aquí en esta cajita lo que vamos a hacer es dispararle o cuchillarla, no importa. Y escucharemos una pequeña canción. Cabe decir que no es un easter egg completo porque no suena del todo la canción en todo el mapa como una canción oculta, sino que empiezan a sonar como grabaciones. Y bueno, las podremos cambiar conforme la vayamos cuchillando o disparándole a ella. Sonarán alrededor de unas 7 canciones, son 7 canciones diferentes. Y bueno, nada, solo eso. Podrán cambiarle las veces que quieran y eso sería todo. Así que nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.